Virgen Madre de Cristo, baluarte de vírgenes, y de todo el que en ti se refugia. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Salve Regina, Mater Misericordiae. Día 19 de nuestra preparación para la consagración total o bien para renovarla. En este día 19 cerramos ya y dejamos atrás el segundo ciclo de esta preparación que ha sido ni más ni menos que esta primera semana para conocernos a nosotros mismos. Después de los 12 días iniciales para conocer y vaciarnos del espíritu del mundo, ha venido esta primera semana de conocimiento de ti mismo que va a concluirse como digo hoy. Por tanto, vamos a hacer una especie de recopilación de estos últimos 7 días. Una recopilación que te ayude a recordar el sentido que tenía todo el proceso de esta última semana. Para, en segundo lugar, tratar de vislumbrar, de diseñar cómo seguir con este trabajo que es tan necesario a lo largo de la consecución de toda tu vida y hasta la muerte. Porque conocerse a uno mismo es un trabajo más que necesario. Muy recordado por los filósofos de todos los tiempos, muy recomendado por todos los teólogos y santos de la historia de la Iglesia Católica. Y por tanto, no es nada que debieras de rechazar, sino algo a integrar en tu propia vida, en lo constante de tu existencia. Pues bien, vamos a hacer como una mirada global de lo que han sido estos últimos 7 días que hoy concluye. Hemos intentado conocernos a nosotros mismos, pero no desde nuestro punto de vista, no desde como nosotros vemos las cosas. Hemos intentado conocernos no desde nuestra mirada o desde nuestro corazón, no desde nuestra propia percepción, sino desde la mirada y el corazón de Dios Todopoderoso. Únicamente desde este corazón es desde donde nosotros podemos conocernos. Es de donde realmente nosotros vamos a ir sabiendo quiénes somos y cómo ir cambiando los malos modos, las malas mañas de actuar que tenemos tan arraigadas. Dios es quien más y mejor te conoce, porque ha sido Él quien te ha creado y porque aparte de ese acto de creación suya, además es quien te está manteniendo en la existencia que con su creación te dio, e igualmente es quien está a tu lado todos los días desde que comenzaste a existir en el seno de tu madre, inicio de embarazo, pasando por tu parto y desde tu parto hasta todos los momentos que se han ido sucediendo hasta hoy. Y va a seguir acompañándote hasta el fin de tus días en esta tierra. El Señor, Dios Todopoderoso, es quien te hizo, es quien te mantiene en la existencia y es quien siempre te ha acompañado y te acompañará. Por tanto, nadie te puede hablar mejor de ti que el mismo Dios. Ni siquiera tú te conoces a ti mismo lo conveniente. Es importante tener en cuenta que sin Dios nadie es capaz de conocerse realmente. Por eso, hemos dicho que hay que preguntarle a Dios sobre uno mismo y pedirle el propio conocimiento. Esto es algo de lo que están llenos los salmos en el Antiguo Testamento. Esto es lo que pedían los patriarcas, jueces y reyes del Antiguo Testamento. Esto es lo que la iglesia siempre ha pedido a Dios. Esto es lo que los santos hacían y nos enseñaron a hacer. Solicitarle a Dios que nos ayude, dándonos cada vez más un conocimiento más certero sobre nuestro propio corazón. Por tanto, toda la tradición del Antiguo y del Nuevo Testamento nos señalan en este sentido. Hay que conocerse. Y ese deseo, esa necesidad de conocimiento propio se sacia pidiéndole a Dios ese don, ese regalo, esa bendición de saber quién es uno mismo, de conocer el propio corazón para vislumbrar cómo hay que caminar en la propia existencia. Entonces se trata, o se ha tratado a lo largo de esta última semana, de reconocer la obra constante que Dios ha hecho en ti, además de los obstáculos que tú pones permanentemente a Dios con tus propios pecados. Si esto no lo analizas bien, vas a tener como una mirada miope de ti, de lo que ocurre, de lo que hay a tu alrededor y de lo más profundo de tu propio ser. Nunca en nuestra vida personal vamos a acertar tanto como cuando le damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho y está haciendo permanentemente en la propia vida. Y junto con eso, una decisión, un estímulo interior de pedir perdón, porque cuántas veces, ojalá cayésemos en la cuenta de esto, cuántas veces hemos puesto la zancadilla al trabajo de Dios con nuestro pecado, con nuestras ingratitudes, con nuestras infidelidades y con todos los errores que pudieras haber cometido en tu propia existencia. Agradecimiento y perdón, por tanto, son dos palabras que como los movimientos del corazón, sístole y diástole, ayudan a mantener una vida espiritual sana. Esa sístole y diástole, ese agradecer y suplicar perdón, no es otra cosa más que estar vivo, espiritualmente hablando. Un estar vivo que es lo más necesario para nuestra consecución vital en esta tierra, desde Dios y siguiendo su evangelio. Desde otra forma de existencia, al fin y al cabo, tan solo te apartas de él, tan solo vives separado de él. Aunque a ti intelectualmente te parezca que estás con Dios, si tú no vives de esta forma, dando gracias y pidiendo perdón constantemente, entonces estás en un mundo irreal, en algo que no existe, en algo que está muy lejos de lo que realmente Dios quiere y ha soñado para ti. En esta semana, además de buscar el conocimiento de ti mismo desde los ojos de Dios, igualmente, como estoy diciendo, has buscado la constricción y la conversión de tus propios pecados. Ayer, antes de ayer, estábamos haciendo juntos tu propio examen de conciencia, te transmitía una serie de preguntas para que pudieras analizarte a ti mismo y de esa forma generar esa constricción y conversión del propio corazón. Has tratado, imagino que profundamente, de meditar sobre el propio mal fondo que hay en ti, descubriendo la nada e incapacidad personal que tienes. Esto no es un síntoma de depresión, créeme que no. Esta sensación de incapacidad personal tan solo es una vida realista, tan solo es una vida que tiene una mirada sin ninguna enfermedad, sin una mirada que en la concreción de la propia existencia, capaz de ver que por sí misma la persona no puede alcanzar nada, necesita siempre de la ayuda de Dios Todopoderoso, necesita siempre sus bendiciones, necesita siempre su auxilio oportuno, porque el ser humano por sí mismo va a la deriva. No nos hemos cansado, ni nos vamos a cansar de reiterarlo, el hombre de por sí es pecador, y siendo pecador vive de espaldas a Dios, y por tanto de espaldas a Dios es imposible caminar, porque nadie puede avanzar por una senda que no está iluminada, porque nadie puede seguir un camino que no está señalizado y en la penumbra más absoluta. Así te encuentras cuando vives de espaldas a Dios. Eres la incapacidad absoluta si Dios no te ilumina, si Dios no te guía, si Dios no te acompaña. Entonces, qué bueno ha sido que meditando sobre ti mismo hayas llegado a este convencimiento. Yo nada soy, yo nada puedo, yo nada tengo, yo nada sé, te necesito, Dios mío. Esto, imagino que además, te ha llevado a desconfiar de ti mismo, algo que es muy sano, desconfiar de ti mismo, tratando de recurrir sin tardanza a Dios. Esta desconfianza de ti mismo te ayuda para que entiendas que el plan de vida, eso de hacer meditación todos los días, eso de hacer análisis, examen de conciencia todas las noches, eso de rezar el rosario, de acudir a misa, de confesarse, no son cosas, porque sí, no se realizan, pues, como mero entretenimiento, igual que se pudiera jugar al dominó o a la baraja, se va a misa o se confiesa, un entretenimiento. No, no es un entretenimiento, es algo sumamente necesario, es algo de todo punto imprescindible, porque sin ello no puedes avanzar. Esa desconfianza de ti mismo te lleva a confiar irremisiblemente en Dios, y por tanto, a agarrarlo de la mano y seguir siempre lo que Él te vaya indicando. Esto que venimos resumiendo de los últimos siete días, como puedes ver, así visto todo en conjunto, es como un trabajo ímprobo, inabarcable, un trabajo grandioso, tan grandioso que por supuesto que excede el espacio de siete días, de una semana, conocerse a uno mismo en una semana, es algo posible, pero sólo en cuanto a aperitivo, sólo en cuanto a inicio, sólo como algo que se comienza. Pero me gustaría que hoy, en este día 19 de nuestra preparación, tomarás conciencia de que lo único que hemos hecho en el transcurso de estos últimos siete días es abrir boca para un trabajo que no se circunscribe, que no se queda únicamente en los siete días que hoy concluyen, sino que abriendo boca en estos siete días, a partir de hoy tienes que proponerte, yo voy a dedicar el resto de mi vida a seguir conociéndome, el resto de mi vida a seguir analizándome y mirándome por dentro, porque si no, en realidad, en estos siete días, triste sería reconocerlo, hemos perdido el tiempo. Hemos perdido el tiempo porque en siete días es imposible conocerse a uno mismo, tan sólo se puede comenzar, tan sólo se puede adquirir el deseo, el ánimo, la ilusión de iniciar un trabajo que tiene que extenderse por todo el resto de una propia vida. Idealmente, esta semana entonces, aunque concluye hoy de forma oficial, tú debes de alargarla en lo personal de tu vida espiritual a toda tu existencia terrena hasta la muerte, como punto de apoyo de una dinámica vida espiritual. Hay vidas espirituales de muchos católicos que son así como losas pesadas, y entonces viven la vida espiritual como arrastrándose, como sin moverse, como un gigante elefante que le cuesta levantar su pata para seguir avanzando. Esa vida espiritual es una vida espiritual caduca, una vida espiritual que no tiene fecundidad, que no puede alcanzar futuro, que no va a conseguir nada. Sin embargo, la vida católica auténtica es dinámica, está en movimiento, va creciendo, va avanzando, no se para nunca, y eso solamente se logra a través del análisis personal, pidiéndole a Dios Todopoderoso, concédeme conocerme a mí mismo y concédeme convertirme un poco todos los días, dando gracias por todo lo que tú haces en mí, y a la misma vez pidiendo perdón por todas las trabas que yo pongo a tu trabajo, con mi pecado, con mi infidelidad, con mis manías, con mi mala forma de ser. Por tanto, querido hermano, cerramos, y a la misma vez dejamos abierto. Concluye esta semana, y a la misma vez, te insisto, tengas el propósito de seguir el trabajo durante toda tu vida hasta que llegues a la muerte en esta tierra. entonces, en la segunda parte de este video, ya dejando atrás el resumen de toda esta semana que hoy concluye, voy a tratar de delinear un poco cómo debiera de ser este trabajo de aquí en adelante, puesto que te propongo seguirlo hasta la muerte, que sigas conociéndote siempre hasta la muerte, voy a tratar brevemente en esta última parte del video, a darte algunas pinceladas de por dónde deben de ir los derroteros de ese trabajo a lo largo de toda tu existencia terrenal. Dice el obispo de Hipona, San Agustín, en su sermón 19, Los hombres sin remedio son aquellos que dejan de atender a sus propios pecados para fijarse en los ajenos. No buscan lo que ellos tienen que corregir, sino en qué pueden morder a los demás. Y al no poder excusarse a sí mismos, están dispuestos a acusar permanentemente a los demás. Ay, hermano, San Agustín escriba hace muchísimos siglos atrás antes de nuestra vida en este mundo, pero di la sensación que San Agustín ha escrito este sermón y lo ha pronunciado esta misma mañana. Porque esto que dice él, al no poder excusarse a sí mismo, acusan permanentemente a los demás, es como la frase que define nuestra sociedad moderna. es lo que nos encanta hacer, es a lo que dedicamos más tiempo, a acusar y acusar y acusar y acusar permanentemente a los demás. Esto es el desastre de una civilización. Esta es la autodestrucción de la iglesia católica. Si nosotros estamos permanentemente en acusación de los demás y creyéndonos que nosotros debiéramos de estar como en un solio de oro, colocados y sentados en lo más alto del cielo, porque nos creemos santos por completo, mejor aparemos la luz y vayámonos. No sigamos intentando vida espiritual, porque no es posible de esa forma. Nosotros necesitamos convencernos de que el mundo está lleno de pecadores, por supuesto, pero el primer y principal pecador eres tú, no los que te están rodeando. El primero que tiene que cambiar eres tú y no los demás. El primero que tiene que avanzar, el primero que tiene que convertirse eres tú. La conversión siempre va a empezar por ti, no por los demás. Los demás, pues pídele a Dios su conversión, suplica a Dios con oración penitencia y limosna que los demás se conviertan, pero no te olvides que tú eres el primero que estás equivocado, que tú eres el primero que tienes que cambiar. Si no, querido hermano, entonces nos montamos nosotros también en una dinámica, como digo, social imperante en estos momentos. La dinámica social imperante se basa precisamente en esto, en la acusación constante de todos los que nos rodean. No hacen falta motivos, tampoco hacen falta razones reales, solo hay que sentirse juez con deseos de huir de uno mismo y de esta forma pudiera ser definida la sociedad. Es una sociedad que está en estampida huyendo de sí misma. Nadie es capaz de reconocer nada de sí mismo, ni lo más pequeño, ni lo mínimo. Toda persona se erige en juez y entonces es capaz de juzgar a troche y moche a todos los que están a su alrededor. Querido hermano, esto es un desastre porque esto significa que la persona es tan inmadura, tan infantil, tan pequeña y miserable que no es capaz de mirarse con humildad. La mayor grandeza para un ser humano es ser humilde y reconocer me equivoqué, lo hice mal, pequé, esto lo he cometido yo. Si esto no tienes la posibilidad de hacerlo, en realidad hay un obstáculo muy grande entre Dios y tú y ese obstáculo al final se va a colocar entre ti y tú mismo. Si tú no eres capaz de autoanalizarte, si tú no eres capaz de dejar a un lado los problemas de los demás para centrarte en tus propios problemas, entonces te vas a ahogar en tu propia basura, te vas a ahogar en tu propia miseria, mientras te entretienes, que es lo que quiere el demonio, mientras te entretienes juzgando y arreglándole la vida a los demás, tu vida es una basura, tu vida es un lodasal lleno de barro y de tierra que tan solo va a conseguir que te vayas enterrando y enterrando y enterrando cada vez más, por tanto, quedándote ciego por completo, por el camino de la injusticia, de la irrealidad y de la falta de educación se mueve la sociedad y así esto es lo que más llena a la gente, el ejemplo más sencillo lo tenemos en cualquier programa televisivo de cualquier país del mundo, lo que tiene mayor audiencia, lo que tiene más seguimiento de telespectadores no es ni más ni menos que los programas dedicados a despellejar a los demás, los así llamados programas del corazón, mire usted, que mal dicho está eso, porque el corazón humano es mucho más hermoso y más bello que toda esa basura, esa basofia que sale permanentemente todos los días en programas televisivos de cualquier país de este mundo, tengamos cuidado porque nosotros a pesar de llamarnos católicos, a pesar de hacer tanto supuestamente por Dios y de querer seguirle, al fin y al cabo lo único que estamos haciendo es imitar viviendo como por osmosis lo que hacen los demás, no puede ser esto así, nosotros somos católicos, nosotros seguimos al nazareno, nosotros tenemos un juez y se llama Dios, no hay más juez que Dios, nosotros no podemos ser jueces ni de nosotros mismos, mucho menos podremos ponernos a juzgar y arreglar la vida ajena, por tanto esto es un trabajo para toda la vida, aunque hoy concluyan en estos siete días tienes que proponerte toda la vida a seguir luchando para nunca jamás juzgar a nadie ni juzgarte a ti mismo sino dedicarte a arreglar tus propios problemas pidiéndole al Dios Todopoderoso, el Dios nuestro Señor que te dé luz para conocerte y la gracia para convertirte de esos pecados que descubras en ti. Debes estar entonces pendiente de ti y no de los demás porque estar siempre pendiente de los demás demuestra miedo y cobardía ante ti mismo y esto es terrible demuestra escasa formación espiritual e intelectual una persona pobre corta de cabeza y de vida espiritual es la que no se fija en nada más que en los demás hizo, no hizo dejó de hacer viene, va quiere, no quiere no tiene sentido más que en una mente muy corta además esto manifiesta poco deseo de escuchar a Dios de crecer y de ir al cielo porque quien quiere ir al cielo tendrá que arreglarse a sí mismo no a los demás los demás se tienen que arreglar ellos mismos si te pones a arreglar la vida ajena y no la tuya puede ser que los demás vayan a ir al cielo y tú te condenes en lo más profundo del infierno dice Tomás de Kempis en su famosísimo libro Imitación de Cristo tan leído y meditado en la historia de la iglesia oh ignorante y miserable pecador que responderás a Dios que sabe todas tus maldades tú que temes a veces el rostro de un hombre enfadado ¿por qué no te previenes para el día del juicio cuando no habrá quien defienda ni ruegue por otro sino que cada uno tendrá bastante que hacer por sí si como dice Tomás de Kempis en el día del juicio particular y sobre todo en el juicio universal en el fin del mundo no va a haber espacio para nada más que para hacer algo por sí mismo y ya es imposible porque una vez muerto como muramos así quedaremos por eternidad de eternidad y sin fin entonces ahora ¿qué haces perdiendo el tiempo? ¿te das cuenta lo importante de este consejo que te doy? no dediques el tiempo a pensar a arreglar la vida ajena sino a pensar en ti a conocerte y con la gracia de Dios tratar de convertirte y arreglar tu vida por tanto mantente alegre ante las difamaciones y críticas ajenas porque te ayudan a ser más humilde ante esas críticas y difamaciones no trates de defenderte tú simplemente asume tu propia nada y evita seguir los ejemplos de los demás no comentes chismes no continúes críticas que te han llegado no sigas ese ejemplo porque tan solo lleva a la autodestrucción descubre querido hermano que tras la meditación lo más importante cada día es que te examines es decir que saques cuentas de cómo vas porque si no quien no saca cuentas va ciego igualmente olvidar cómo se camina lleva a no caminar y por eso como repito tanto la sociedad es una sociedad que está como autodestruyéndose el catónico está tan encenagado que no es capaz de avanzar está apoltronado creyendo que ya lo ha logrado todo y que no tiene nada que mejorar entiende querido hermano que a diario hay que suplicar a Dios el don de la conversión y proponerse un propósito siempre fecundo y fuerte para el día siguiente termino recordándote lo que dice santo Tomás de Aquino en su famosa suma de teología al no conocerse rectamente los malos no se aman en verdad a sí mismos sino que aman lo que creen que son aman lo que creen que son no te ames de forma idílica conocete como realmente eres pidele a Dios esta gracia y aunque hoy concluya esta primera semana de conocimiento de uno mismo haz propósito de seguir toda la vida pidiéndole a Dios que te ayude a conocerte que te conceda el don de la conversión y del cambio constante lo pido para ti con mucha fe mi oración y penitencia la misma vez que te transmito mi bendición sacerdotal benedictio de Dios omnipotente patria et filia et espíritu santi descenda superte et mania sempre amén virgen madre de Cristo baluarte de vírgenes y de todo el que en ti se refugia aleluya aleluya amén amén